Querétanos hoy señores Y le atoran las manganas Le trae todos los amores porque siempre me dan ganas Y traigo pa' los traidores el cerro de las campanas Mi Querétaro lindo Te llevo en el corazón Te voy cantando al cielo, mi cielo querido raguito de sol Dicen que los gavilanes Nunca pierden una presa Porque hay muchas personas